Recuerdo clarísimo un momento, tú persiguiendo a Mario Vargas Llosa luego de la feria Ricardo Palma y metiéndote a una exposición privada para preguntarle si se consideraba un peruano cobrizo. Julio, pero que le interrumpamos un minutito. ¿Usted es un verdadero peruano? ¿Usted es un cobrizo? Loco, esa época estaba... sí, digamos que por esa época empecé a generar la dinámica que ahora genero en calle o en eventos, pero me da como cringe ver ese episodio, aunque la gente me lo comenta una vez a la semana, mínimo.